Una semana muy estable, pero calurosa, sobre todo la primera mitad de semana, ya lo decíamos en el pronóstico de la semana pasada, que íbamos a tener sobre todo un fin de semana con temperaturas muy altas, en Arandas llegamos a 30.5 grados ayer, domingo, ha sido la temperatura más alta que hemos registrado en lo que va del año, y esperamos que el día de hoy, lunes, lleguemos a cerca de los 32 grados en promedio en los altos de Jalisco. Bastante elevada la temperatura, pero como vamos a tener un poquito de viento el día de hoy, bueno, eso va a hacer que la sensación térmica sea ligeramente más baja. Quiero compartirles en este momento en pantalla la situación que tenemos. Si se dan cuenta ahí en la pantalla, se observa una H, más o menos ahí por el Golfo de México, esa H significa alta presión, y lo que está sucediendo es que vean cómo tenemos el viento que gira a favor de las manecillas del reloj, prácticamente en todo el centro y sur de México. A esto se le conoce como una alta presión, y lo que produce es cielos mayormente despejados, y por lo tanto el aire tiende a calentarse muchísimo. Entonces, esta condición va a prevalecer al menos hasta el día miércoles o jueves de esta semana, por lo tanto las temperaturas van a estar sobre los 30 grados en toda la región de los altos de Jalisco, 32, 33 hacia Tepatitlán y también para Totonilco. Ya para el jueves las temperaturas pueden bajar un poquito sobre los 27, 28, todavía cálidas, pero hoy y mañana sí se va a sentir calorcito en la región. En la región, precipitación, prácticamente no hay probabilidad, salvo hacia Guanajuato, por allá para el jueves puede haber algo de lluvia, pero en nuestra región muy estable y caluroso el tiempo por las tardes. Ahora sí que quienes vayan a participar del fervor religioso y estas actividades tradicionales, pues pedirles que también se protejan, ¿verdad?, utilicen algún tipo de filtro solar, ¿no? Sí, así es, como lo hemos dicho aquí siempre, es importante protegernos del sol, principalmente por la altitud en la que nos encontramos nosotros, la radiación solar llega muy directa, mucho más que a nivel del mar, por ejemplo, estamos a 2100 metros de altura y no está de más, además del bloqueador, una cachuchita, un sombrerito, ¿verdad? Bueno, pues nos espera una semana calientita. Calientita, así es.